Bienvenidos camaradas, el día de hoy les voy a enseñar cómo poner el emblema de su crew en un chaleco antibalas clásico. Para esto, ponte un chaleco acolchado, los que les deje poner el emblema, pon el emblema en la espalda, después de esto ve a las máscaras y ponte una máscara que te quite el chaleco. Una vez que hayáis hecho esto, ve al inventario y ponte unos chalecos antibalas clásicos, que funcionen cualquiera de los 5. Ya, eso es todo. De ahí ya nomás puedes editarlo, guardar el conjunto, hacer lo que tú desees. Tome en cuenta que algunos cambios van a hacer que el emblema desaparezca y depende del tamaño, algunos emblemas desaparecen o aparecen incompletos. Eso es todo cabarradas, buena suerte.